Vestido como decíamos, bueno, como tienen que trabajar hoy los enfermeros. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Y describinos primero lo que tenés puesto. ¿Cómo es tu indumentaria? ¿Cómo es la indumentaria de trabajo hoy por hoy de los enfermeros? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Lo que yo tengo puesto ahora es parte de los elementos de protección básica, que sería lo que es un barbujo quirúrgico y una máscara facial. Cualquiera para estar trabajando dentro de la institución, este es el requerimiento mínimo. Después de ahí, ya si depende del área donde vos estás, se van aumentando los elementos de protección personal. Correcto. Esto es lo mínimo. Bueno, en lo que tiene que ver con la protección ocular, ¿hay algo en particular también? ¿O son los antojos propios de suyos? Esperate que suba un poquito el volumen. Correcto. Consultaba justamente sobre lo que sería protección ocular, si hay algo también que esté previsto, además de lo que sería la máscara propiamente dicha. Exacto. Nosotros estamos usando esto porque obviamente vos estás muchas veces trabajando a distancias cortas. Entonces necesitamos lo que es una protección extra que es lo que sería habitualmente social. Correcto. Y en este sentido, bueno, así, como decías vos, es lo mínimo que tienen todos los trabajadores. De ahí en más, de acuerdo al área donde se encuentren, ¿qué más pueden incorporarse? No sé, digo, por ejemplo, enfermeros de terapia intensiva que tengan que trabajar con pacientes con COVID. Y ahí ya se están incrementando lo que es el camisolín quirúrgico, las gotas, todo el resto del equipo. Obviamente, bueno, guantes, todo lo que vos necesitas para trabajar. O sea, es como cualquier otro tipo de paciente que requiera aislamiento respiratorio y aislamiento de contacto. O sea, que acá se te juntan las dos medidas de protección. Correcto. Y es fundamental esto teniendo en cuenta que el área de salud o los trabajadores de la salud son grupos que tienen muchísima exposición a este riesgo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tenemos exposición, bueno, primero por lo que es la actividad en sí. Muchas de las prácticas que realizan mis colegas son generadores de aerolización, por la proximidad con la cual uno tiene que trabajar, que vos estás acortando el distanciamiento. Entonces, son cosas que uno va favoreciendo a que vos seas más susceptible en el medio ambiente a contagiar. Claro, estamos hablando con Claudio Vulcano, quien es, bueno, jefe del Departamento de Enfermería del Sistema Integrado de Salud. De él depende todo lo que es enfermería aquí en el partido de Tandil. Contanos, Claudio, bueno, para los que lo estamos viendo, irreconocible por la indumentaria. Obviamente, sí, por la voz que estamos escuchando. Pero contanos sobre el esfuerzo, porque la verdad que en vos queremos reconocer el trabajo que hacen todos los trabajadores de salud. En tu caso, bueno, hablando de todos los enfermeros, las enfermeras. Contanos un poco cómo es el día a día de ustedes ahí en el hospital, en el hospital de niños. Bueno, pienso también en María Ignacia Vela. Contanos un poco el trabajo diario en días tan particulares que estamos viviendo. El trabajo diario, bueno, se nos sumó una carga de estrés importante. El uso de los elementos de protección personal mismo. No es agradable tenerlo el turno completo colocado. Todo lo que es el cansancio mental del trabajo y todo el tiempo que venimos ya trabajando en esta pandemia. Yo creo que todos empezamos a creer que era una cosa que era rápida, que era corta. Después, en algún momento, empezamos ya con mucha fuerza pensando, ya viene, ya viene, ya viene. Después también caímos en el pensamiento mágico que tuvimos la mayoría de los tandilenses. Que es decir, no, mirá, acá el Tandil no va a pasar, acá el Tandil no va a llegar. Y después, bueno, de golpe llegó, que era lo que estábamos esperando. Pero ya es igual que al resto de los ciudadanos, nos agarra cansados. Cansados de que vamos en casa, cansados de usar los elementos. Tienes un agotamiento mental como en cualquier trabajo prolongado, ¿no? Un agotamiento mental, agotamiento en el trabajo, pero que también, evidentemente, bueno, eso se ha de traducir en el resto de la vida. Porque, bueno, seguramente habrá cambiado de alguna manera lo que es la relación con la familia o el cuidado que uno va tomando cuando sale justamente de cumplir tareas, ¿no? Sí, uno ya adquiere conductas en su casa, uno ya las incorporó, ¿no? De manera rutinaria, pero el llegar a tu casa, el cambiarte de ropa, embolsar la ropa, el tener el trapo en el piso con la lavandina para rociarlo, pisar, cambiarte el calzado, llegar a tu casa, pegarte de la ducha y después cambiarte, después empezar a tomar relación con los demás. Son todos esos que tuvimos que aprender para cuidar al otro que el primer tiempo generaba un estrés de pensarlo y hoy, bueno, ya es parte de nuestro, ¿no? Una de las situaciones que se genera o donde se ha generado más contagio al principio, ¿no? Cuando ni siquiera los trabajadores de salud estaban todavía muy conscientes y por ahí al principio no había tantos casos, entonces esto hacía que de alguna manera se baje la guardia. Ahora hace que cada detalle cuente, ¿verdad? Tanto cuando uno se viste como cuando uno se desviste. Y esto evidentemente además lleva mucho más tiempo, ¿no? Se deben hacer las cosas, uno, no sé, cuando uno va a trabajar generalmente se viste, se desviste, se pone la ropa de trabajo sin pensar. Hoy hay que hacerlo paso a paso pensando cada una de las cosas que se van haciendo, ¿no? No solamente con el tema de los elementos de protección personal, sino en lo que es las rutinas diarias de lo que es la vida hospitalaria. Por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es desayunar de a uno en los espacios. Tenemos que tomar la prioridad de desayunar, cosa de no aerolizar cuando estamos dos personas, antes ibas dos a desayunar, salir. Entonces hoy ya tenés que estar viendo eso, tenés que adaptarte en base al espacio que vos tenés, en base a la actividad que estás haciendo. Socializar es distinto adentro del hospital. Hay áreas que el personal no puede pasar de un lado a otro. Se cambia todo lo que es la rutina que todo el hospital, todos los hospitales vienen haciendo de años. Entonces eso también cansa, obviamente. Bueno, a ustedes mismos les pasa. Ahora hay uno que está en tu casa y otro que está ahí. A todos nos pasamos, a todos. ¿Cómo es la relación justamente que mantienen o que se va formando con los pacientes, con las familias? Porque de alguna manera son el nexo, son muchas veces las únicas personas a las que ve justamente ese paciente o los que pueden llegar a transmitir alguna noticia sobre esa persona que está internada a la familia. La relación con los pacientes, el vínculo siempre es bueno, con la familia depende mucho de cada caso. Todavía cuesta a algunas personas inculcar que no pueden venir, que no pueden ingresar, que es un área que es restringida, que lo toman como una agresión cuando vos en realidad estás cuidando al otro, pero estás tratando de que no exponerla a la persona, pero todos lo toman de manera distinta y es totalmente entendible, porque juegan mucho las emociones, porque vos a quien tenés internado es a un ser querido y te estamos diciendo, no, mirá, no podés pasar a verlo, tenés que tener estos recabos, tenés que hacer esto. Y bueno, obviamente cuando está metida la emoción de por medio, la razón no es tan fácil de implementar, ¿no? Claro. Claudio, perdón, sí, 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 redondeá. No, no, eso, y son reacciones normales, no es que, no es nada que uno no espere, yo creo que si yo tengo mi hijo internado y no me dejan verlo, no lo voy a tomar bien porque es mi hijo y es lógico, es lógico, pero bueno, lamentablemente lo que tenemos que hacer es eso para cuidar a la gente. El otro día, hace un par de días, leía o veía en Facebook, habían posteado una foto de una persona que le agradecía a, no me acuerdo si era enfermera o enfermero, que había abierto una ventana, la persiana, de un primer piso, segundo piso del hospital, y de esa manera el familiar desde abajo, desde afuera podía saludarlo y ver al familiar que estaba internado, que había podido levantarse, pero estaba con COVID y con muchos cuidados, digo, esos pequeños gestos que tienen ustedes que hacen a veces la diferencia, ¿no? entre, a ver, poder ver, esto fue una excepción, obviamente, no todos van a poder acercarse a una ventana, pero le agradecía a la enfermera, en este caso, ese gesto porque era la única manera de poder ver al familiar, y esto no pasa en Buenos Aires, se pasa acá en Tandil, Claudio. Sí, la vi, la vi esa foto, la vi, me impactó mucho. Fue muy lindo. Fue muy lindo. Sí, uno trata, lo que pasa es que todavía a nosotros nos queda lo de que nos conocemos todos, a pesar que ahora ya no es así, nos queda de la época de cuando nosotros éramos más chicos, cierto trato, y tratamos de personalizar todavía, tratamos de personalizar, de hecho nosotros, porque uno tiene que contar también las buenas, se fue de alta un paciente de más de 90 años, y bueno, le hizo, tuvo una atención con el personal de la sala, de unos bombones, y una nota muy linda, y son caricias para el alma, ¿no? Entonces, vos veías todos los comentarios del personal de enfermería, justamente del área de COVID, y te empujan a seguir trabajando justamente esas cosas, porque también es verdad que la gente brinda mucho a lo que es el personal del hospital, y nos considera mucho también. Entonces, esas cosas ayudan para seguir trabajando, ayudan para seguir trabajando, sin duda. Correcto, y el enfermero, o la enfermera, es quien está, bueno, todo el día con el paciente, cuando ingresa justamente a un centro hospitalario, el médico evidentemente también tiene un rol fundamental, pero el que está en el frente de batalla, en el momento a momento, bueno, formando parte de ese equipo profesional, es evidentemente el enfermero, y es por eso justamente que quizás sea su rol tan querido y tan apreciado por la comunidad, ¿no? Nosotros somos, en lo que es cantidad horaria, somos la persona, el equipo que más tiempo está junto con el paciente, pero esto es un trabajo en equipo, vos ves todo el personal, por ejemplo, el personal que está descontaminando permanentemente, los chicos de Mucama, los Mucamos, están también trabajando al 200%, son los que están evitando que todo el mundo se contamine acá adentro, y el personal médico es impresionante lo que está trabajando también, todo el esfuerzo que genera, es un trabajo en equipo, esto es un trabajo en equipo, yo siempre digo lo mismo, esto si no lo hacemos entre todos, no va a andar. Mirá, Claudio, acá te mando un saludo Roberto, Roberto Bonana, dice, conozco a Claudio, sé de su profesionalismo y dedicación, quiero agradecerle a él y a todo el equipo de trabajo del hospital. ¿Cómo se organizan, Claudio, para el trabajo en las distintas áreas? ¿Será diferente en el de Vilio Blanco Villegas al hospital central? ¿Cómo se organizan también, de acuerdo también a las áreas, lo que es terapia intensiva, salas comunes pero con pacientes con COVID, lugares donde no hay pacientes con COVID, pero un paciente que hoy no tiene COVID, a lo mejor mañana puede llegar a serlo, es decir, ¿cómo se van organizando en este sentido? La organización general es como te decía al principio, se implementaron las normas mínimas de los elementos de seguridad, que es lo que tengo puesto yo. Entonces, de ahí para arriba se van incrementando las medidas. Cada área tiene un jefe de enfermería que es especialista en ese sector. Entonces, va adaptando a los requerimientos del servicio y se ocupa puntualmente de esos detalles. Trabaja en conjunto con lo que es el jefe médico y así arma todo lo que es la logística del lugar. Nosotros lo que tratamos de hacer es agruparlos por patología. Por ejemplo, vos tenés todo el primer piso de lo que sería que apunta hacia la calle Paz, vos ahí tenés todos los pacientes que son clínicos y de ortopedia y traumatología. Después hacia abajo, en el primer piso, tenés lo que es el área de ginecología y obstetricia y cirugía general que ahora se encuentra ahí. Entonces, cada área tiene un sentido. Y después, bueno, obviamente van aumentando en complejidad en los otros pisos. El hospital de niños también lo sectorizó en áreas verdes, en áreas amarillas. Se va tratando de hacer particiones lógicas en base a la complejidad. Entonces, vos vas trabajando con lo que son esas particiones, las van delimitando y se van marcando con colores. Y vos ya sabés cuando ingresás en qué área, cuáles son los cuidados que tenés que tener. Esto va dentro del hospital. ¿Y cómo se trabaja en la calle? Me refiero, por ejemplo, al tema ambulancias en líneas generales. ¿Cómo se han tenido que preparar para esta nueva realidad? Donde no saben justamente el estado de salud de esa persona a la cual ustedes van a ir a socorrer. Y en lo que es el SAME, lo que más se modificó son los procesos de contaminación de los móviles. Eso por ahí fue lo que más adaptó. Y después el personal que se aumentó los elementos de protección personal. Pero no nos diferencia tanto en lo que es la atención, sino en lo que es después la vuelta a que sea operativo el móvil. Ahí es donde más se complejiza. Después que trasladas a un paciente, se realiza todo un proceso declarado, que lleva un tiempito y de hecho demora la puesta de la ambulancia cerca de 20 minutos más de lo que se estaba haciendo. Incluso cuando uno va a buscar un sospechoso del COVID, hasta allá se prepara distinto y ahí se va a destinar otro móvil para esto que sea más sencillo después el proceso de descontaminación. Pero en sí todo lo que está centrado, tanto lo extrahospitalario como lo hospitalario, está todo centrado más que nada en lo que son los procesos de descontaminación. Ahí es donde cambió mucho la tarea. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de no ser vectores del coronavirus. ¿Y cómo se realiza esa descontaminación, Claudio? ¿Son los mismos enfermeros que uno descontamina a otro? No sé, ¿cuándo llegan? ¿Quién descontamina la ambulancia? ¿Cómo es ese proceso? El proceso es el enfermero que se baja, antes de cambiarse, realiza todo el proceso de descontaminación y después ahí sí se saca los elementos de protección personal cuando se está todo limpio y ya puede acceder. Pero también se hace por circuito, o sea, vos no podés ponerle, por decirte, no podés estar en áreas sucias, por decirlo de alguna manera, y pasar a un área limpia. En eso, básicamente, son protocolos de ese tipo de rutina. Así no, no, vos lo que lográs es no diseminar si tenés algo. Excelente profesional, enfermero Claudio Vulcano, es un mensaje que llega aquí a nuestro WhatsApp, 24940-62800. Y yo tengo otros acá, dice Walter. Mi admiración, respeto y valor por el trabajo del personal del hospital. Adelante, dice Walter Ponce, a quien Claudio seguramente conoces mucho. Y Adrián Alonso dice, los enfermeros y enfermeras no están solos, todo el apoyo y reconocimiento de los tandilenses. Ojalá pronto los reivindiquen con mejores salarios y no les falte nada. Abrazo, dice Adrián Alonso. El reconocimiento también es lindo, Claudio. Sí, sí, seguro que sí. Igual que quede claro que es un trabajo en equipo. Yo soy de la media cara y una máscara visible, no más acá, pero esto es un trabajo, es un trabajo grande que hace la gente. Claudio, para el final, consejos, como profesional que sos, tenemos que seguir cuidándonos para los que estamos, a ver, diariamente, o los que tenemos que salir o los que nos tenemos que quedar. Algunos consejos que nunca vienen mal, precisamente para seguir cuidándonos. Sí, bueno, primero que todos, todos nos tenemos que considerar parte de esto que está pasando para poder salir adelante. Todos, todos somos parte. Nosotros no podemos delegar toda la responsabilidad en el equipo de salud. La primera responsabilidad parte de nosotros como ciudadanos. Entonces, si nosotros nos cuidamos y logramos que la cantidad de casos que sean lo más pausados posibles, en la menor cantidad posible, nosotros vamos a llegar a poder tener la capacidad de respuesta desde la parte institucional. Esto es una pandemia, una de las características que tiene una pandemia es que la demanda va a superar la capacidad de respuesta en Tandil, en Alemania, en Estados Unidos, donde estemos. Porque una de las características que tiene una pandemia es que la demanda supera la capacidad de respuesta sanitaria. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en esto. cómo trabajamos cuidándonos, cómo nos cuidamos la distancia, el tapabocas, el lavado de manos, las reuniones sociales. Las reuniones sociales, más del 40% de los encuestados positivos estuvo en reuniones sociales. Entonces, esa es la manera. Cómo ayudamos y tratando de quedarnos en casa. Es pesado, es molesto, pero no es cortar un derecho, como te dicen, no es cortar la libertad de las personas. Es ser consciente que nosotros no podemos dar respuesta al 100% de la población, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Entonces, si sabemos que el problema que tiene la pandemia es ese, que la demanda supera la capacidad de respuesta, quedémonos en casa y burlemos esta situación. No nos contagiemos todos juntos. Esa es la idea. Claudio Vulcano, jefe justamente del Departamento de Enfermería del Sistema Integrado de Salud, varios mensajes para el cierre. Bueno, excelente persona, mejor profesional, dice Fabián Bresesti. También alguna otra persona que dicen si es necesario algún tipo de insumo que se pueda colaborar, a dónde hay que dirigirse, que se dice que, bueno, es necesario algo, sería esto el final, justamente para escuchar sus palabras de cierre, Vulcano. Todo lo que es recolección de donaciones se está manejando a través de lo que es suministros del Hospital Ramón Santa María. Cualquier cosa que se necesite o algo, si quieren comunicarse con el Departamento de Suministros o si quieren acercar algo, esa es la manera oficial de hacerlo. Perfecto. Claudio Vulcano, muchísimas gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO. Gracias en su persona a todos los enfermeros del Hospital Ramón Santa María y del Sistema Integrado de Salud por la tarea que realizan. Es muy amable. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, vuelvo a destacar que esto es un trabajo de todo un equipo de salud, el que se está haciendo, que es duro, pero estamos todos convencidos que vamos a poder salir adelante entre todos. Muchas gracias. Claudio Vulcano, el jefe del Departamento de Enfermería del Sistema Integrado de Salud, compartiendo aquí en Tandil Despierta nuestro desayuno. La usina de Tandil.